...formado, hecho y derecho como es este Costa de Marfil. Ahí está entonces, aplicando un principio clave del fútbol que es el entendimiento con la pelota. Comprender el movimiento que le marcaba Gervinho a Drogba, con pierna derecha, borde interno, el control dirigido que hace el atacante de la Roma, eludiendo al golero y finalmente el gol. Y luego, aquí el arquero que se va quedando a medio camino, no sabe si salir o entrar. Al final, en medio de esa duda, pues aprovecha también Gervinho y la definición de Drogba en un partido prácticamente de muy poco. Los dos goles nada más. Mucha tenencia de pelota por parte de Costa de Marfil. Mucho toque desde atrás del Salvador sin arriesgar. Previere que se mueve. Se vendrá el envío, gradile, pierna derecha, segundo poste, el remate, Drogba que lo intenta. Rebotó la pelota en Seren. Sí señor. Brazo arriba, desplazamiento. Va con el brazo arriba, va con el brazo arriba el zaguero y capitán del equipo de Costa de Marfil, con lo Touré. No hay nada que hacer. El hombre de Liverpool le va a cobrar a Arturo Álvarez, que ahí acaba de ingresar el zurdo. A ver. Por algo es uno de los referentes, Álvarez, Arturo. En frente lo tiene Abarri. Dará la orden el árbitro, William Anderson, el de Puerto Rico. Los problemas al borde de Vilaria. Ahí está Bamba. Ahí está también Santa María. Se vendrá el remate perfilado para disparar de pierna izquierda a Arturo. Le siguen discutiendo, no le hacen caso a Anderson. Álvarez, violador del juez. Arturo, pierna izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Salvador! De tiro penal. Convirtió a Arturo Álvarez. Celebran los aficionados salvadoreños en este estadio en Frisco. Me cuenta el Salvador. Vino del banco y rápidamente marcó con categoría. Remató de esta manera. El arquero que se adelantaba, el balón que ingresa. Es el 2 a 1. Gana Costa de Marfil, anotó.